para la seguridad nacional, defendiendo la soberanía y el territorio nacional en sí. Ha recorrido un sinnúmero de provincias como la provincia de Los Ríos, la provincia de Loro, la provincia de Guayas y en 1954 es donde por primera vez pisa Tierra Lojana. Entre el año 54 al año 67 cumplió misiones específicas de la defensa del territorio nacional ante la amenaza de ese entonces del enemigo del sur y posteriormente en el año 1967 termina el éxodo del grupo de caballería por las diferentes ciudades y provincias del país para establecerse aquí en la Hidalga ciudad castellana de Loja y ahora siempre la misión del grupo de caballería mecanizada 18 Casas de los Ríos ha estado encaminado al enlace, al fortalecimiento y al apoyo con el pueblo lojano de la provincia y la defensa de la soberanía y del territorio nacional en la frontera sur. Ahora señor coronel, en el asunto por ejemplo, los ciudadanos que van a estar y están en audiencia de Radio Ecosur y también de SR Radio van a decir, bueno la caballería es, habla de caballos pero en ese tiempo por ejemplo la caballería y el tema de la sangre de aquellos equinos era para darle movilidad al ejército para llegar a un sitio de conflicto con mayor rapidez para poder a lo mejor sufocar o defender los territorios patrios señor coronel. Eso era la caballería en aquella época. En los actuales momentos, ¿cómo se concibe la caballería ya con nuevas estructuras militares de gran envergadura? Bueno, las características siempre del arma de caballería blindada y mecanizada y históricamente que ha sido caballería de sangre, siempre se caracteriza esta arma por la alta movilidad y gran potencia de fuego. Cuando a sus inicios estaban a caballo nuestros soldados y aún hasta el momento también se cumplen misiones de patrullaje hipomóvil. Es así que ha realizado patrullajes o misiones en toda la provincia, como por ejemplo en Mangaurco, en el forocimiento de los huayacanes, en el sendero de Cascarilla, en la hacienda Carigán y en un sinómero de misiones. Inclusive ha estado en misiones de rescate, recordemos cuando fue la búsqueda también de la niña fallecida Emilia Benavides, sí, también participó en la búsqueda. Lamentablemente terminamos en un hecho muy triste para toda la ciudadanía y todo el Ecuador. También ahora actualmente los vehículos blindados y mecanizados que a partir de los años 70 vinieron a fortalecer esta arma y a nuestro ejército ecuatoriano, se caracteriza por la alta movilidad y gran potencia de fuego, como lo decía. Entonces ahora cumple misiones, sabemos que actualmente está cumpliendo la protección de fronteras ante las amenazas que ha habido en la frontera norte, en la ciudad de Esmeraldas, en la provincia de Esmeraldas. Sin embargo, nosotros no podemos descuidar el grupo de caballería mecanizada 18 Casas de los Ríos para seguir cumpliendo también las misiones en el sur. El alto mando tiene en este momento relaciones, buenas relaciones a nivel político y posiblemente se van a fortalecer las unidades de caballería porque estos vehículos multipropósitos que son mecanizados de características blindadas van a ayudar no solamente en la defensa de la soberanía, la defensa externa, sino también en operaciones de ámbito interno y específicamente aquí en la provincia. En el recién se inauguró o se repotenciaron los vehículos mecanizados AML 90 y AML 60 que son de origen francés que teníamos en dotación aquí. Entonces se repotenciaron en la ciudad de Riobamba, en el centro de mantenimiento blindado y el día 15 de junio pues fue expuesto a la ciudadanía y al pueblo ecuatoriano con la presencia del señor ministro, el comandante de la brigada blindada y el señor comandante general, mi general Roque Moreira, comandante general del ejército. Señor coronel, una pregunta en este sentido, por ejemplo, o sea lo romántico de la caballería va a existir, el infante y el caballo, no solamente llegando a los sitios más inhóspitos que pueda tener la provincia de Loja o la República del Ecuador, a la cual los motorizados a lo mejor no puedan llegar, pero sí un caballo puede llegar a la cima de una montaña donde no hay camino. ¿Esa parte romántica de la caballería aún continúa como un soporte? Por supuesto, me hace sonreír ante este, bueno, realmente la caballería es el arma de tradición y gloria del ejército ecuatoriano, donde se forman soldados de mucho corazón, de tradición, es un arma que tiene muchas historias, anécdotas y lógicamente el caballo es su mejor amigo, el soldado, porque lo acompaña a lugares inaccesibles, montañas, ríos, lo que posiblemente un vehículo no pueda sobrepasar esos tipos de obstáculos. Y lógicamente un ser vivo, como es el a nivel el caballo, que es un animal noble y de mucha confianza para el jinete de caballería, ha podido cumplir las misiones sin ningún obstáculo. Eso es una tradición que nunca se podrá olvidar, por eso le dicen a la caballería, es el arma de tradición y gloria de nuestro ejército ecuatoriano. Claro. Ahora, señor coronel, hay una circunstancia y me gustaría irle preguntando y cuestionando, por ejemplo, claro, son 100 años de creación del grupo de caballería, ahora la caballería mecanizada ya no solamente demanda de unidades motorizadas, sino también de alta tecnología para poder cumplir misiones de combate y también de defensa. Y en ese sentido, ahora la globalización, el nuevo orden mundial que se está fraguando a nivel mundial, demanda ya una capacidad no solamente de reacción, sino también de preparación de las fuerzas armadas de cualquier país en cualquier continente, señor coronel. Sí, ahora la gran demanda de la tecnología y para las misiones que existen y del tipo de guerras asimétricas y las amenazas o factores de riesgo que existen dentro de un país o de una población en sí, en este sector de responsabilidad que nosotros tenemos en el sector de todo lo que es la frontera, ante el contrabando que existe, nosotros mancomunadamente con la población lojana y también con las otras armas y unidades que existen en la provincia, tratamos de alinearnos a la tecnología de hoy en día, usando drones, usando también inclusive la aviación del ejército, ahora todo está fusionado como un sistema de armas para emplearse como un todo para la defensa de la soberanía y del territorio nacional y ante amenazas que pueden haber, también inclusive los riesgos naturales que existen o antrópicos causados por el ser humano como inundaciones, podríamos deslaves y todo ese tipo de riesgos que tenemos en nuestra ciudad, en nuestro país. Entonces estas unidades ya funcionan como un todo y podemos emplearnos en cualquier sitio del ecuador, inclusive en este momento están capacitándose en la ciudad de Cuenca un equipo de intervención y rescate que se llama la unidad de la UNIR, del grupo de caballería, está destinado un oficial, 30 voluntarios para mantener siempre esa fuerza, hablemos, inmediata para este tipo de eventos. Ahora señor coronel, por ejemplo en el tema de lo que es la caballería, el tema de la tecnología a lo mejor va a ser uno de las armas principales que va a tener la caballería por las circunstancias que le voy a precisar, señor coronel. El tema de precautelar, por ejemplo, el recurso hídrico en buenas condiciones para que el ser humano lo pueda consumir y para otras actividades, eso a lo mejor a futuro va a ser responsabilidad, por ejemplo, de la caballería, que pueda llegar a las vertientes donde se origina este recurso hídrico para precautelarlo y evitar cualquier acto subversivo o atentatorio en contra de este recurso hídrico que pueda afectar un estado. Entonces, el tema de las doctrinas militares en los actuales momentos como que está cambiando. Ahora el enemigo ya no es en la frontera, puede estar dentro de las mismas ciudades, señor coronel. Bueno, según el análisis geopolítico que existe, las amenazas en todo el mundo son asimétricas, ya no hay ejércitos regulares que se enfrentan entre países, a excepción de algunas partes que existen otros intereses. Pero la amenaza que puede existir también, como usted lo mencionó, es dentro de un país para sabotear o hacer desmanes, terrorismo. Entonces, ahora se está configurando a nivel mundial, específicamente como vemos que inician también en la frontera norte. Ustedes ven que hay un tipo de amenazas, que es el narcotráfico y todas sus derivaciones. Pero sin embargo, siempre el ejército ecuatoriano, y hablemos del grupo de caballería, como le decía, está preparado para enfrentarse a este tipo de amenazas. Y no solamente las seguridades de los militares, las seguridades de todos, de la ciudadanía. El informar oportunamente con todos los organismos y las instituciones del Estado, para fomentar la seguridad de la ciudadanía, de toda la población, sea a nivel provincial o a nivel nacional. Señor Coronel, pero el ejército se está preparando, por ejemplo, en el tema de una guerra simétrica en el Ecuador. Porque la guerra simétrica no es que es algo que puede pasar, está pasando a nivel global. Puede pasar, no solamente la guerra simétrica física, sino también tecnológica. Entonces, ahora se habla de las operaciones de información, guerras de la cuarta generación, la fuga de la información en sí, de las personas que tienen la información, es el que tiene el poder. Entonces, nosotros como país, como grupo de caballería, no podemos excluirnos. Y estamos fomentando siempre en búsqueda de nuevas tecnologías para enfrentar este tipo de amenazas que existen. Sin embargo, estas guerras asimétricas tienen que ser neutralizadas, pero en primera instancia por fuerzas armadas, específicamente en nuestro sector de responsabilidad, el grupo de caballería, ante las amenazas de la frontera sur. Claro. Y yo le manifestaba que parecía algo chistoso y a lo mejor algo fuera de foco la pregunta que le decía, de que a lo mejor el soldado y el caballo que hacen la cobertura de la caballería de sangre, de recorrer los sitios inhóspitos. Imaginemos las alforjas del caballo, ya no con a lo mejor elementos netamente para apoyo logístico del ser humano, sino de tecnología. A lo mejor para describir el territorio donde están circulando o realizando su cobertura de patrullaje. Ese tipo de tecnología a lo mejor a futuro lo vamos a ver en las unidades de sangre que usted manifiesta, señor coronel, porque así demanda en los actuales momentos los niveles de seguridad de los estados. Así es. Bueno, los patrullajes y pomóviles que se están realizando actualmente en el sector de la provincia de Loja, están con el apoyo de la tecnología. Es limitado, pero esperamos y tenemos confianza en nuestros altos militares que están haciendo la gestión para fortalecer las unidades, no solamente de caballería, sino todas las unidades que se encuentran aquí en la provincia y en todo el Ecuador. Por ejemplo, los patrullajes y pomóviles están fortalecidos con estos drones para hacer reconocimientos a una cierta distancia. También tenemos todo lo que se llama el atalaje de estos caballos que utilizan nuestros jinetes para poder alcanzar largas distancias para reconocimiento y poder avisar a las fuerzas mecanizadas o blindadas de la unidad y poder emplearse en el sector de responsabilidad que lo demanda, si es que existiera un riesgo o una amenaza en ese sector. Claro, y en eso es interesante. Y antes de consultarle cuáles van a ser los actos que se van a desarrollar por los 100 años, señor coronel, siempre hemos pensado que el Ecuador, y este es un comentario netamente personal, el Ecuador como Estado ecuatoriano y como pueblo ecuatoriano, debemos invertir recursos económicos en fortalecer las fuerzas armadas de acuerdo a los niveles tecnológicos que tiene la doctrina militar y la ciencia militar que ha construido para beneficio de los estados y también de los ciudadanos, señor coronel. ¿Qué es lo que se va a hacer por los 100 años, señor coronel? Bueno, por los 100 años iniciamos el día de ayer. También hay que, si me permite, agradecer públicamente al señor alcalde que nos apoyó, iniciamos con una serenata con la Orquesta Sinfónica Municipal de Loja, en honor y en homenaje a los 100 años de creación de esta gloriosa e histórica unidad. El día de ayer en el Teatro Bolívar se presentaron un gran auge de la población lojana, del personal militar y juntos con el pueblo lojano celebramos este evento. Iniciamos con esta actividad, posteriormente el día miércoles hay el Tedeum, la misa en honor a los 100 años, recordando a todos aquellos héroes que han pasado por esta unidad y han hecho historia, no solamente aquí en la provincia, sino a nivel de todo el Ecuador. Posiblemente el día jueves, esperemos que todo resulte bien, nos adherimos a la celebración en la noche cultural que existe en San Sebastián, por la noche, y el día viernes es la gran ceremonia militar castrense que se va a realizar en el estadio del grupo de caballería mecanizado 18 Casas a los Ríos, ahí en Zamora Hueico. Están todos cordialmente invitados para recibirles con los brazos abiertos y juntos celebrar, porque el grupo de caballería mecanizado 18 Casas a los Ríos ya es parte de la entidad lojana, es parte de la ciudad. Son 64 años que ha permanecido en esta bella e hidalga castellana ciudad de Loja. No, y hay un servicio de cobertura social que ustedes brindan, como es el tema de la hipoterapia, si no me cuido, ¿continúe ese programa, señor coronel? Bueno, lamentablemente ya no continúa, pero nosotros a personas que llegan a requerir este servicio, les apoyamos en forma, hablemos casi no oficial, pero sin embargo nosotros ayudamos porque hay personas que son de bajos recursos y la solidaridad del soldado ecuatoriano siempre ha sido esa, abrir los brazos a la población porque nosotros somos el ejército de un pueblo y somos del ejército del pueblo, para ellos nos formamos para defender sus libertades y garantías del ciudadano ecuatoriano. Señor coronel, yo le agradezco por haber estado en Prensa Radial y también ser parte de los 100 años de creación del Grupo de Caballería Mecanizada porque a través de ellos, del esfuerzo y del trabajo diario nosotros podemos transmitir con libertad y con seguridad dentro del Estado ecuatoriano. Muchas gracias a usted, le agradezco por esta entrevista, estamos siempre a las órdenes para toda la población lojana con nuestras instalaciones, con nuestro contingente, siempre en beneficio de la ciudadanía, de la ciudad y de la provincia de Loja. Muchas gracias a usted. Perfectamente, el Teniente Coronel Carlos Jacome, comandante del Grupo de Cazadores de los Ríos haciendo referencia de los 100 años de creación del Grupo de Caballería Mecanizada. Nos vamos a una pausa comercial y retornamos con más informaciones. SR Radio Espacio Publicitario 100 años de creación del Grupo de Caballería, número 18, Cazadores de los Ríos El Grupo de Caballería, número 18, Cazadores de los Ríos Unidad Histórica y Centenaria, conmemora este 22 de junio 100 años de creación y servicio a la patria El origen de esta unidad emblemática del ejército ecuatoriano se remonta al año de 1918 Teniendo como sede primera la provincia de los Ríos donde su misión fue la de devolver la paz social a los habitantes del litoral Es en el año de 1960, ante la amenaza del conflicto bélico que el Grupo de Caballería, número 18, se traslada a la Ciudad Cultural de Loja en la que permanece hasta la actualidad Para conmemorar su centenario, la Brigada de Infantería, número 7, Loja y el Grupo de Caballería, número 18 ¡Gracias! ¡Gracias!